charlar en estos momentos con Agustín Rossi. Les recuerdo que Agustín fue ministro de defensa en dos periodos de la Argentina, entre el 2019 y el 2021 y también entre el 2013 y el 2015. Tiene una vasta y extensa trayectoria política, entre ellas fue concejal de mi ciudad, concejal de Rosario, fue diputado nacional y también fue candidato a gobernador y precandidato en varias oportunidades en elecciones en la querida provincia de Santa Fe. Hola Agustín, buen día Maximiliano Lequi, te saluda, ¿cómo andas tanto tiempo? Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos y todas. Por favor, gracias a vos por atendernos en la mañana de hoy. Bueno Agustín, ¿cómo estás viendo la situación política y económica argentina, la profunda preocupación que todos esbozamos respecto a la inflación? ¿Cómo crees que debe encararse? Bueno, la verdad que veníamos con una inflación alta, producto de todo lo que fueron los años de gobierno del macrismo, que nos hicieron una inflación bastante alta, y ahora con esta situación de la guerra y la suba de los precios internacionales, como que la han acelerado. Bueno, claramente lo que hay que hacer es tratar de tomar una serie de medidas, una serie de batería de medidas para tratar de acotarla, de que se vaya, de que empiece a bajar, aunque sea lentamente. Mientras tanto, lo que hay que garantizar es la recuperación del salario, que los salarios no pierdan frente a la inflación y que se siga manteniendo el poder adquisitivo de los argentinos, digamos. Obviamente que eso se puede hacer claramente con los trabajadores registrados, después con los trabajadores no registrados cuesta más, pero me parece que allí es donde tiene que poner el esfuerzo el gobierno en este sentido. El presidente ha dicho que se van a presentar una serie de medidas, una batería de medidas para que aborden la cuestión inflacionaria, y yo creo que mientras vamos trabajando y vamos logrando que la inflación empiece a bajar, lo que hay que lograr, sin ninguna duda, es que los salarios y las jubilaciones y las pensiones no pierdan frente a este proceso inflacionario, porque de esa manera resguardamos los ingresos de los argentinos. Uno piensa también que, y seguramente te acordarás como me acuerdo yo, que el propio ex presidente Mauricio Macri había dicho que bajar la inflación era sencillo, y después, yo lo decía en la editorial de hoy, tuvo números, sobre todo en el 2018 y en el 2019, que fueron muy altos inflacionarios. Parecidos a los que tenemos hoy, lo que pasa que, bueno, estamos saliendo de una pandemia, una situación pandémica con un parate muy importante que tuvo el país. ¿Vos crees que hay, digamos, raíces profundas relacionadas, tal vez, con el empresariado, con la matriz productiva de la Argentina? ¿Por qué pasan los años, pasan los gobiernos y la inflación es tan difícil bajarla? La Argentina es un país con alta inflación de hace varias décadas, ¿no? Esto es así, salvo el periodo de la convertibilidad, que se convergió a una inflación de un dígito. Claramente, tuvimos durante la mayor cantidad de años de estos últimos 40, 50 años, han sido años de inflación alta. O sea que el país tiene en sí mismo, en su estructura de costo, una inercia inflacionaria. Específicamente, en este momento, desde hace un par de años atrás, tenemos una economía indexada. ¿Qué significa una economía indexada? Que uno firma un contrato hoy y sabe que hoy vale 10 y que dentro de 6 meses vale 103, vale 20, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa con, bueno, el caso más común para todos es los contratos de alquiler, digamos, ¿no? Que uno al momento de firmarlo, entonces ya claramente si el día cero, si supongamos que hay un día cero que empieza la economía, yo digo dentro de 6 meses va a aumentar un 30%, ya ahí tenés una economía claramente indexada. Esto significa contratos a términos que tienen, que van adecuando su valor independientemente de lo que suceda en esos 6 meses, digamos, ¿no? Entonces, sin ninguna duda que ese es un escenario que complejiza. Después hay una estructura que tiene la Argentina, que es una estructura económica de enorme concentración. Acá se produjo una concentración, sobre todo en las empresas, en la industria alimenticia y la de todo lo que significa, todo lo que es los elementos de limpieza que hace, que ha sufrido una concentración fundamentalmente en la década del 90 del siglo pasado, en donde eran industrias que estaban replicadas en todo el país con muchas pequeñas y medianas empresas y que claramente estas multinacionales, muchas de ellas multinacionales o empresas grandes nacionales las fueron absorbiendo y el pequeño productor, el mediano productor, no encontró posibilidad de sobrevivir a este tipo de situaciones. Entonces tenés que hay 6, 7, 10 empresas en la Argentina que te fijan precios que son altamente influyentes en la canasta de los argentinos y obviamente en la inflación. Y el tercer elemento es lo que estamos viendo ahora. Hay un escenario internacional que desde todo punto de vista te complejiza la situación de la inflación porque tenés aumento del petróleo y del petróleo y del gas. Tenés aumento de los commodities y todo eso genera un impacto inflacionario positivo en todo lo que es nuestro país. Entonces sobre el escenario que describíamos anteriormente de una economía con alta inflación indexada, se le agregan esta suba de los precios de los commodities que tanto petróleo, trigo, maíz generan un impacto directo en la cuestión inflacionaria y bueno, esto es lo que le está pasando hoy en la Argentina. Joséfina Tajes, te escucha Agustín Rossi para preguntarle. Buen día Agustín, ¿cómo estás? Hola Joséfina. Te consulto, a ver, desde tu mirada porque entiendo esto que estás explicando respecto de la situación internacional y cómo está afectando ahora a la Argentina y que obviamente esto no se manifiesta desde hace 21 días que Putin declaró, digamos, invadió el territorio uraniano. Yo lo que te quiero ver o quiero preguntar desde tu mirada, ¿no sentís que se intentan utilizar herramientas que son vetustas para tratar de modificar esta inflación que tenemos y que obviamente no la carga el Partido Oficialista, sino que viene de años, como bien vos decís? ¿No sentís eso? ¿Y qué herramientas vos entendés? Bueno, todas las herramientas son herramientas, digamos, y pueden lograr mayor o menores objetivos y muchas veces son herramientas de uso transitorio. Uno no se puede enamorar de la herramienta, sino que hay que ir buscando una multiplicidad de baterías, una batería de medidas que vayan convergiendo y que vayan generando una mejora de inflación. Es compleja la situación acá en la Argentina, digamos, ¿no? Porque el año pasado nosotros, por ejemplo, dos de los que son los elementos antiinflacionarios que en general los gobiernos utilizan, que es planchar el tipo de cambio y no aumentar tarifas, nosotros lo tuvimos el año pasado e igual tuvimos el año pasado. Probablemente, cuando termine de firmarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se apruebe, el ordenamiento macroeconómico va a generar un alejamiento de las expectativas de devaluación, que es en el fondo una causa también de inflación, la idea de que en cualquier momento el gobierno va a devaluar y eso significa que eso vaya a impacte positivamente en la baja de la inflación. Ahora, después también tenés que buscar algún mecanismo que te permita sostener mejor la competencia y cuando vos tenés situaciones monopólicas o de posiciones dominantes con dos o tres empresas y no tenés posibilidad de hacer a esas dos o tres empresas competir, que es la manera que a veces el mercado termina ordenando el tema de precios, tenés que buscar algún acuerdo de precios que permita que los precios se moderen o vayan en un determinado sentido, digamos. Agustín, te cambio de tema. ¿Cómo ves lo que ha sucedido en el Congreso, en la Cámara de Diputados respecto a la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo evaluás el rol y el desempeño del gobierno y de la oposición respecto a la media sanción y qué crees que puede llegar a pasar en el Senado? Yo creo que con el Senado se va a aprobar, finalmente se va a terminar aprobando el acuerdo. Está claro que lo mejor hubiese sido que el Frente de Todos, todos en conjunto. Pero bueno, también es entendible, digamos, que haya tensiones en el peronismo y no tensiones junto por el cambio. Porque no hay que olvidarse que el que trajo de regreso al Fondo Monetario Internacional a la Argentina junto por el cambio y que lo menos que tendrían que haber hecho en esta circunstancia, en esta situación, es acordar con... a tratar de apoyar el acuerdo con el Fondo, porque el acuerdo con el Fondo es tratar de resolver el problema que ellos mismos trajeron o generaron cuando a la Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional. Es más lógico que existan tensiones en el peronismo, que históricamente ha tenido más distancia con el Fondo Monetario Internacional desde su historia, pero no incorporó... no incorporó a la Argentina el Fondo al inicio de sus primeras presidencias, sino que se incorporó a Argentina después con la revolución libertadora. Néstor cuando pudo y tuvo las condiciones le pagó el 100% de la deuda con el Fondo y la Argentina estuvo alejada del Fondo durante casi 12 años hasta que Mauricio Macri volvió a llevar a la Argentina, volvió a traer al Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina. Así que eso también hace que quizás aparezcan algunas tensiones. Ahora, yo espero que las tensiones que se expresaron y que obviamente no hubiésemos deseado que se manifiesten de esa manera, pero bueno, es un dato ya de la realidad. Me parece que después del pasado, de dar vuelta a la página de lo que significa el acuerdo con el Fondo, la Argentina va a tener, nosotros como frente de todos, vamos a tener la posibilidad de seguir trabajando juntos y sobre todo las cosas de cumplir con el compromiso electoral que asumimos con los argentinos en el 2019, con los cuales todavía estamos en deuda. De paso está decir que mucha gente agradece a Sergio Massa el rol que jugó en la media sanción, pero hay que decirlo también que una de las personas de tus mayores confianzas como Germán Martínez hizo mucho en ese recambio para que el acuerdo saliera, ¿no? Le tocó una difícil a Germán, que es asumir la presidencia del bloque en un momento difícil por lo que significaba la renuncia de Máximo y este debate sobre el Fondo Monetario Internacional y me parece que lo hizo, que su rol ha sido más que excelente y ha trabajado en conjunto con Sergio Massa para tratar de lograr los más de 200 votos, 202 votos específicamente que se llevó el gobierno como apoyo para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que me parece que ha tenido una performance más que excelente partiendo de la base de la situación en la cual le tocó asumir y partiendo de la base que era la primera sesión que le tocaba presidir como presidente del bloque. La última que te hago, sos un hombre de expertise política, por eso nombraba un poco tu currículum al inicio del programa. ¿Dónde te ves o dónde te gustaría verte en el tiempo cercano? ¿Qué te gustaría hacer, Agustín? Yo tengo muchos años de militancia política, casi 40. En estos últimos meses, después de muchísimo tiempo de tener siempre responsabilidad de gestión, no tengo responsabilidad de gestión. Colaboro desde este lugar, desde estar en el llano para el fortalecimiento de la gestión del Frente de Todos, para el fortalecimiento de la gestión del presidente de la Nación y voy a seguir haciendo eso. Cuando uno ya tiene muchos años de experiencia y de vida política, sabe que el aporte que se puede hacer es el mismo desde cualquier lado que le toque estar. También la posibilidad de no tener la responsabilidad específica de la gestión te da la libertad de movimiento y la libertad de pensamiento para poder aportar desde ese lugar y dedicarse a una cosa que yo valoro mucho, que es la construcción política. Agustín, un gran abrazo. Gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Un gran abrazo. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, conversó en la mañana de Radio Sónica. La verdad que es muy interesante la charla. Sí. Sobre eso.